De manera sorpresiva, el exalcalde de Chiclayo, Arturo Castillo Chirinos, renunció a su candidatura al gobierno regional, aspiración a la que iba con el partido oficialista, pero no es por el cambio. Ante esto, el responsable político del mencionado partido, Clemente Flores, refirió que la decisión de Castillo pasa por un tema de cómo se halla actualmente la política en nuestro país, pero que tratarán de convencerlo de que se quede como candidato. Bueno, no, de hecho, yo lamento la situación como se está dando. No es un tema personal de señor Castillo, sino es un tema que lo está viendo, el tema nacional, lamentable cómo se están comportando las fuerzas políticas, en este caso, fuerza popular, con la permanencia de lanzar estas cosas, de generar una inestabilidad en el país, con esto de la vacancia, de hecho hay que generar un desgaste político y un malestar, en este caso, a los candidatos que están por participar en este proceso electoral en Perú, no por el cambio. Sí, eso es un poco lo que ha sucedido. Doctor, vamos a retomar las conversaciones con el señor Arturo para incorporarlos en su... ¿Ustedes confían en convencerlo que retorne a la carrera? Así es, así es. Nosotros estamos plenamente convencidos, es una persona que tiene mucha experiencia en la gestión pública y sobre todo la honestidad, ¿no? Personas son pocas, las personas honestas, realmente, que la población reconoce, ¿no? Por su parte, Agustín Lozano, candidato al mismo puesto por Alianza para el Progreso, lamentó esta decisión. Bueno, el primero que me sorprende y me apena mucho porque creo que Castillo iba a ser un contendor bastante importante para la región, su experiencia política y de gestión pública iba a servir de mucho para que en esta elección, los que estamos al frente de las candidaturas, analicemos con mayor madurez y responsabilidad la propuesta regional. Así que a mí me apena mucho que el señor Arturo Castillo haya tomado esta decisión. Creo que era importante su participación y iba a dar mucha exigencia a los demás contendores. La verdad que no sé cuál habrá sido finalmente el punto que haya determinado su decisión.